El grupo del pueblo y del barrio fusiona el rock con la música andina y la música afroperuana. Incorpora, además, instrumentos como la quena, la zampoña, el charango y el cajón peruano. Estamos con el compositor Piero Bustos, del grupo del pueblo. El grupo del pueblo y del barrio fusiona el rock con la música andina y la música afroperuana. Piero, ¿cómo se forma el grupo del pueblo? Corrían los años de 80, principios, específicamente 81. Cuando habíamos tenido algunos de los que fuimos del pueblo experiencias en la música latinoamericana. Justo nos agarraba al principio de esa época, tratando de reagruparnos, hacer un proyecto, ver qué hacíamos con nuestra rebeldía. En ese sentido, ¿cómo diferenciaban ustedes el rock que existía en el Perú en aquel entonces de un rock que podríamos llamar rock peruano? Bueno, allá clonizan los problemas. Yo creo que los jóvenes de ahora quieren parecerse a los mejores grupos británicos, ingleses, etc. Y se olvidan de mirar hacia ahí, de mirar la gran riqueza de las formas y ritmos musicales que existen en todo el Perú. Donde se puede fusionar y se puede mezclar perfectamente y hacer una propuesta totalmente contemporánea. Yo creo que a partir de ahí podríamos hablar de lo que sería un rock peruano, o sea, una música totalmente contemporánea que tenga elementos y formas musicales que tengan que ver con nuestra realidad. Yo creo que a partir de ahí podríamos hablar de lo que sería un rock peruano. ¿Pero cómo decidieron combinar los instrumentos electrónicos del rock de tendencia británica o norteamericana con instrumentos autóctonos? En primer lugar los instrumentos autóctonos estaban ahí. El humilde cajón estaba en una esquina relegado porque había un cajón, siempre en una casa que practicábamos ir a criolla como hacían nuestros mayores. Pero el cajón servía para sentarse a veces nada más, lo llevaban para apoyar algo. Entonces estaba la guitarra, bueno, siempre había una guitarra en una casa, una guitarra así de acústica. Y hablemos de los ochentas que era impensable tener, de pronto estaban ahí esos humildes instrumentos y los cogimos y dijimos, pero que si estos son los instrumentos de nuestros antepasados, ¿qué pasa? A ver, toca el cajón, tú toca la que, las ampollas que tenemos, de haber tocado otras experiencias musicales y comenzamos a dejar libre nuestra creación. El diablo se está vacilando, viendo cómo se pierde en los jóvenes, se ha pedido en el trago, se ha pedido en la droga, se ha pedido en el rola, venga el traidor, de un juicio, 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 de un juicio. Una tereza, se equiparla de cualquier maldad. LUCIPE, 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 LUCIPE. Básicamente nuestra labor dentro de la música del pueblo fue revalorar y impulsar los instrumentos a niveles universales, porque una quena tiene la misma capacidad de una flauta traversa para ejecutar. Un cajón tiene las mismas posibilidades de percusión que una batería, inclusive la puede reemplazar. Cuando irrumpió a mediados de los años 80 con fuerza, pues ya existían desde el 82, pues inmediatamente todos nos volvimos hinchas del pueblo del barrio. Porque era un grupo que tenía eso, ya no solo la fusión de la música andina, sino también lo afro-peruano, el cajón con las zampoñas, los temas un poco más desvergonzados. Y fue como una posta linda, ¿no? Y siempre a mí que me ha tocado participar con los dos grupos, los veo como grupos hermanos del Polen y del Pueblo del Barrio. A fines de los 80 irrumpen la capital el grupo de los Mojarras. Una banda electroacústica que combinaba el rock con los huainos, las mulizas, la música chicha y hasta valses criollos. El líder de la banda era Hernán Condori, más conocido como Cachuca. Cachuca y su banda de los Mojarras tuvieron una especial participación en la película Anda, Corre y Vuela, dirigida por Augusto Tamayo. Cachuca, tócame ese tema hermano, que me llega el bobo. Y a la fiesta terminó, todo quedó en nada. Hernán, cuéntanos sobre los inicios del conjunto de los Mojarras. Es una historia común y corriente, como nacen los grupos de esencia de barrio. Queriendo hacer música de muy pequeño, a falta de chamba. Y con todos los problemas que es tratar de entender lo que quería cantar. Y nacen los Mojarras con una propuesta porque se levantaba, se escuchaba Radio Nacional, el huaino, saliendo a la calle, boleros, cumbia, el rock en las radios populares. Con eso fui creciendo y de repente todo eso se volvió el sonido Mojarras. ¿En qué año ubicas el nacimiento del conjunto? Los Mojarras, su privilegio son primeros pininos en el 78, 82, pero no nos llamábamos Mojarras. Inicialmente era una herejía, funcional con el huaino, con la cumbia, con el bass, con lo que fuera. El rock era muy purista, ¿no? Entonces separaban al huaino para los huaineros, la cumbia para los cumbiamberros, la salsa para los salseros y el rock para los rockeros. Y justamente esa variedad, esa variedad de sonidos, había que entenderse no solamente como ahora Gastón lo entiende como comida que combina todo. En un solo plato, siete colores. Las costumbres, el modo de vestir, la variedad de vestir como nos vestimos. Obviamente el arte supremo, como es la música, tenía que mostrar ese salto. Y hoy por hoy podemos hablar ya, no en ese momento, sino ahora podemos hablar de un rock peruano. Yo escuchaba Último de la fila y me sabía a España. Escuchaba a Café Tacuba y me sabía a México. Escuchaba a Cádiz, que me sabía a Argentina. Pero escuchaba al Perú y me sabía a Inglaterra. Entonces había que darle sabor, porque el oído tiene su propio paladar, pues, ¿no? Y el Perú se negaba a aceptar su mestizaje. Entonces, los mojarras al final te sabían a Perú. Claro, o sea, iniciamos por el instinto y por el dolor que era el maltrato natural psicológico de la Madrastra Lima, que hoy nos adora, ¿no? Porque hemos develado temores y hemos quitado temores de la espalda a mucha gente. Tanto que así ahora tenemos a los hermanos de Barreto, Lazarita, Uxpat, Mario Calavera, Suicidas. Qué sé yo, tantos grupos a nivel Lima y Perú. Turmanger, Guaraz, qué sé yo. Ahora hay tantos grupos que se dieron cuenta que no era malo ser peruano ni hacer música con sabor peruano. Ahora, hay ya un trasfondo de rock, de todas maneras. ¿Cómo así llegas al rock o cómo llevas al rock a esta propuesta de los mojarras? Tú sabes que crecer, nacer en los 60, obviamente a los 4, 5 años, escuchaba a los Dolphins, a los Baking, a los Shane, a los grandes maestros. Y por ahí también escuché al Polen, luego escuché a Del Pueblo. Y entonces yo era más baladista, soy baladista, me encanta, soy un romántico empedernido. Por ahí que nace la idea de utilizar el rock para conversar con las generaciones. Tenía mucho miedo de decir de dónde eras, ¿no? O tu apellido. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? ¿Cómo, carajo, te metió un patadón el militar ahora en la cola cuando hacíamos servicio militar? Ahora, ¿cómo te llamas? Condor y Mamán y Cutipa y Huarcancha. Carajo, vivo en el Perú. El rock ha servido para eso, ¿no? Mi cuerpo está frío, tengo un eclipse mental. Me han cruzado los brazos, me han metido en un ataúd. Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar. Otros que se persignan, me echan rezos y se van. Teníamos en esa época la famosa tecnocumbia. Luego aparece Cachuca tocando la chicha, ¿no? La chicha con el rock. Y la fuerza urbana de Cachuca fue impresionante en los 90, ¿no? Y la fuerza urbana de Cachuca fue impresionante en los 90, ¿no?